Dos civiles y dos policías heridos resultaron este pasado domingo durante una manifestación opositora al gobierno en las calles de Managua y que culminó con el incendio de una patrulla policial. Entre los heridos se encuentra un reconocido médico nicaragüense. Ronald Rodríguez nos informa. La marcha denominada Las Banderas iniciaría a las 10 de la mañana de este domingo, desde la rotonda Cristo Rey hasta la rotonda El Periodista. Sin embargo, no fue posible, dado que desde horas tempranas, simpatizantes del gobierno y antimotines se concentraron en la zona, lo que obligó a los autoconvocados a cambiar la ruta, partiendo desde los semáforos de autolote El Chele hacia la rotonda Jean Paul Jenny. Pero los policías asediaron a marcha, lo que provocó indignación en los manifestantes. Estuvimos en frente de los guardias de disturbios, estuvimos a los antimotines, agarraron a uno los muchachos y los liberamos para que miren cómo el pueblo de Nicaragua está luchando pacíficamente. Uno de los guardias lo teníamos y lo liberaron inmediatamente, para que miren que Nicaragua está luchando pacíficamente. Ahorita estamos avanzando, que hay personas de la parte en el autolote El Chele que están atrapadas por la misma Policía Nacional. Lamentablemente hemos tenido que cambiar por cuestiones de seguridad. Vamos a seguir en la calle, porque Nicaragua no tiene miedo. Pero este tipo de cosas, un pueblo desarmado, no la necesita. Pese a la indignación de los miles de autos convocados, los antimotines se retiraron del lugar. La marcha continuó su recorrido. Sin embargo, a pocas cuadras de llegar a la rotonda Jean Paul Jenny, una caravana de camionetas con sujetos simpatizantes del gobierno Ortega Murillo realizaron un ataque armado a los manifestantes. Según testigos, los disparos salieron de esta camioneta Land Cruiser color roja. Resultando herido de bala, el médico urólogo Carlos Fletes, un retirado del ejército de Nicaragua, quien fue trasladado de emergencia en una camioneta de un medio de comunicación al hospital Vivian Pelas. ¡GuAnda Ray! ¡Cuidado! ¡Hay una persona! ¡Una bandera! ¡Una bandera! ¡Basta el tiempo! ¡Basta el tiempo! Tras el ataque, en el lugar se desencadenó más indignación en los manifestantes, quienes tomaron una patrulla que llevaba a dos ciudadanos detenidos y que asediaban la zona. La destruyeron y después la incendiaron. Los dos policías que iban a bordo resultaron heridos. Uno de ellos se refugió en una vivienda cerca de la rotonda. Dos jóvenes sufrieron heridas en sus manos tras ser mordidos por los uniformados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, no voy! ¡Vamos, no voy! ¡Vamos, no voy! ¡Libre! ¡Vamos! Son los infiltrados, aquí en la marcha anda gente infiltrada armando este pinche alboroto para que la policía venga a oprimirnos y matarnos. Le estamos dando la razón a la policía de venir a oprimirnos y a matarnos. Aquí hay zapos infiltrados que están armando este alboroto. Minutos después llegaron varias patrullas de la dirección de operaciones especiales a rescatar al policía que se había refugiado en la vivienda. Ahí está un policía herido de ustedes, ahí adentro. Un policía herido está ahí, un poco más rudo. Para buscar a la policía que ha resultado seleccionado y que ha sido refugiado en la vivienda y en ese acuerdo... ¡No, no, 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 no. Al final la marcha denominada las banderas que terminaría en la rotonda Jean Paul Jenny se disolvió debido al ataque perpetrado por simpatizantes del gobierno con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10 Ronald Rodríguez Solís